Al tiro porque ahí les viene este G, ahí les viene la segunda, segunda vaquilla de la tarde Ánimo Salió poco distraída, pero aún así, ahí le viene amigo del Cuacomoro, háblele, háblele al Cuacomoro Háblele nomás, estaba esperando la despegada, bájale mía nomás Y vaya que hasta se porta esta vaquilla cardenoscura, corni delantera, corni abierta En el despegón casi alcanzaba el amigo del Cuacomoro, Moro tostoneado, échele Adolfo, échele Adolfo, no le haga confianza Hay puesto el calazo cabecero, ciérrenlo, cogotero y así se va a jugar, háblele al Cuacomoro árabe, háblele a su cuaco Puesto el lazo cogotero, ahora sí, jueguesela reata, al paso, al paso, al paso, trae una vuelta por ahí en los cuartos traseros Ordenadamente le abloja el amigo de caballo, por ahí en los cuartos traseros y si no vamos esperando a ver si la saca Ordenadamente el amigo del cabecero, espera para que se logre salir esa vuelta que trae por ahí en los cuartos traseros Ahora sí, templadito el janón, templadito que es el janoncito Y por aquí nos avisan también mis amigos de caballo, que son 12 minutos nada más los que se van a jugar Nos vamos y nos arrancamos, saliendo el empate, comenzó el son, así es de que, 4 tenecitos, son los 12 minutos Así es de que, así le damos, así seguimos y en la segunda jugada Ánimo, ánimo ganaderos, ájale, sigue suelto el ejemplar Bueno, vamos viendo, uno y uno, a ver quién es el que le pega por ahí Hace lucir la jugada con un bonito lazo cabecero, háblele al cuaco, háblele al cuaco porque lo alcanza Háblele al cuaco, ájale Ahí recuperando una vez más el lazo cabecero, lazo gogotero En ese, moro arabito ¿Qué pasó amigo Dani? Estábamos re bien con el zonecito, parece que vienen los apaches Suélteme el zonecito porque es el que se requiere para los de caballo Hájale, así sí, échale, échale Háblele al cuaco, árabe Adolfo, hálese que sigue siendo bueno el cabecero Ahí ganó más, banda higuera ya del mero San Pedro Tenango Municipio de Celaya, Guanafato Así suenan los zonecitos en los jaripeos de acá, bailazo Háganlo sin la jugada mis amigos pealadores Acomodándole una vez más por ahí el cabecero No más que la vaquilla no quiere ceder Hálese Adolfo, hálese Adolfo Ánimo pealadores Haciéndole la lucha, parece ser que se va a recortar Se va a recortar por ahí el cabecero mis amigos pealadores Para poder acomodarles por ahí, tal cual se requiere Y les dé buen ángulo, para que se luzquen con un bonito peal Ahí le viene Adolfo, ahí le viene Adolfo Denle salida al árabe Al pasito, al pasito, al pasito, al pasito Ahora sí, al educadamente, como ustedes saben mis amigos de Chiqui Mitío Haciendo un poco de estorbo por ahí esa riata A ver Hugo Échenle ganas mis amigos de caballo Vamos viendo, hagan lucir la jugada Ánimo, ánimo a los pealadores Y aún está dentro, vamos a esperar la otra Hálese, hálese que es pial Al pasito Adolfo, al pasito, porque ya está un poco ahí La vaquilla ya está Y anda por ahí un poquito Forzándose por ahí en ese lazo cogotero Trabajen la Caporales, ganaderos